Le dieron un código de tantas palabras y leyó, no sé, 200 poemas de la tradición occidental y lo programaron para que ahora sí empezara a escribir y se aventó como 200 poemas. Muchos de esos poemas son mejores estéticamente que muchos poemas que se han escrito. La diferencia aquí, la diferencia es que solamente es regodeo de lenguaje. Es decir, él tiene los elementos para poder escribir, pero le falta algo a ese poema. Le falta la esencia, le falta la calle, le falta la vida. Ese robot jamás va a poder escribir un poema, jamás. Puede falsear incluso, lo decíamos como lo decía Pessoa, puede fingir el robot los sentimientos que no siente porque finalmente el robot no tiene sentimientos. Pero hay una esencia que deja de tener esa robot, que lo tiene la poesía, que es lo que nos humaniza. Y cuando me digo humaniza no significa que seamos mejores o peores personas. Simplemente la esencia humana y la esencia humana no propiamente es buena o es mala, simplemente está ahí. Y es lo que el robot jamás va a tener. Y por más que lo podemos leer, podemos ver que estéticamente ese robot construyó mejores poemas. Porque está programado para eso. A nosotros no nos programan para llorar o para reír o para vivir. Nadie nos programa. Simplemente la vida nos va llevando y ahí vamos teniendo ese experimento. Y a la hora en la que escribimos poesía, pues nuestros primeros entrenamientos tienen que ver con nuestra vida. Es decir, cómo nos ha ido en la feria, como dicen. Y ya lo demás tiene que ver con asuntos estéticos. Es decir, qué he aprendido, a quiénes poetas he leído, cuáles han sido mis lecturas, qué conozco de poesía. Y cuando ya conjuntas las dos, pues es lo que fluye en cuanto a lo que es tu construcción poeta. Y ese robot, insisto, jamás podría tenerlo. Se refiere al aspecto intuitivo, ¿no? Perdón. Se refiere al aspecto intuitivo. Es ser humano, tiene ese don. Sí, exactamente, sí. E insisto, hay características básicas, como lo ha dicho. La intuición, son tres. La intuición, el sentido común y la observación. Esa robot jamás tendrá esas tres características. Sí, solamente se hará ahí un poema purista, quizá un poema perfecto estéticamente. Pero no observó la vida, ¿sí? Solamente codificó el lenguaje que le programaron. No necesitó incluir nada. No necesitó sentido común. Lo que le programaron, construyó. Y honestamente, sí hay muy buenos poemas. Lo reconozco. Lo reconozco, ¿no? Pareciera entonces en ese sentido que la poesía ya no valdría la pena hacerla, que la hagan los humanos. Ya pueden hacerla los roboticos. ¿Para qué nos estamos quebrando la cabeza? Nos hace meternos en esta dificultad también, ¿no? Sacemos un poco abiertos. Decir, bueno, ¿qué sentido tiene ahora entonces escribir? ¿Para qué sirven los poetas? Siempre ha sido la pregunta del milenio. ¿Para qué sirven los poetas? ¿Para qué sirve la poesía? Por ejemplo, en tiempos de violencia, decía Heidegger, ¿para qué la poesía en tiempos de violencia? Si yo estoy viendo que secuestran, que matan, que despeñecan, que descaven, ¿para qué sirve la poesía? No tendría sentido la poesía. Si la violencia nos ha rebasado, ya lo planteaba Heidegger, y ahí está la gran pregunta, ¿para qué sirve el poeta? ¿Qué sentido tiene el poeta? Decía alguien, de alguna manera, en una catástrofe, en una situación de riesgo, yo creo que lo menos útil serían los poetas. Porque lo único que saben es escribir poesía. Sería más útil en esos momentos, no sé, un albañil, ¿no? Nos recordaría, al menos para construir un muro. O un albañil poeta. O un albañil poeta, ¿no? Pero es esa disculptiva, ¿no? ¿Para qué sirve finalmente la poesía? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tienen los poetas, no? Actualmente. Pero esa pregunta ha sido, ha sido la pregunta del milenio. O sea, hace mil años también se preguntaron eso. ¿Qué sentido tenían los poetas, no? Y yo respondería, bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Si lo vemos desde esa utilidad, que vamos a leer un ensayito, la utilidad de la poesía. ¿Qué sentido tiene, entonces, llorar? ¿Qué sentido tiene enamorarnos? ¿Para qué diablo sirve reír? Entonces, tendríamos que contestarnos también todas esas preguntas, ¿no? Que tampoco son tan útiles, ¿no? Si, ¿para qué me enamoro? Si finalmente salgo raspado, me va más mal que bien, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene? Ah, bueno, pero bien que nos gusta, ¿verdad? ¿Sí? Bien que nos gusta, ¿no? Porque nos da sentido, nos hace sentirnos vivos. Yo creo que ahí está la respuesta de la poesía. De alguna u otra manera, este, nos hace saber que estamos vivos o que estamos inconformes. Decía un ensayista que se llama Javier Vascones. Describimos porque estamos inconformes con la vida que nos ha tocado vivir. Y entonces queremos vivir otras vidas. Queremos vivir otros mundos. Nosotros no estamos de acuerdo con el vecino que tenemos, con el padre que nos tocó, con el hijo que nos tocó, en fin. Y escribimos porque estamos en desacuerdo con este mundo que nos ha tocado, con este tiempo. Y por eso lo hacemos, ¿no? Para, digamos, entrar en una especie de comunión con el tiempo que estamos viviendo. Y si en eso, y si alguna utilidad tiene la poesía, no sé si sea, no sé si esa sea, ¿no? No sé si la poesía, decía alguien, pueda salvar al mundo. No sé si la poesía nos pueda salvar incluso a nosotros mismos, de nosotros mismos. Sí, porque el primero que tiene que salvarse es uno mismo, de sus propios demonios. Y la poesía, de alguna u otra manera, nos hace convivir y saber qué tipos de demonios tenemos, ¿no? Es salvar en nosotros mismos, en nuestra propia condición humana, y poder saber qué tan graves son nuestros demonios que cargamos, ¿no? Y si nos salva de eso, yo creo que ya tendría sentido. Pero la poesía no se mide en el sentido y la movilidad que tiene, ¿no? Como, insisto, como muchas cosas en la vida que no son propiamente útiles, pero que ahí están, y que de alguna u otra manera nos dan sentido a la vida, ¿sí? Porque si no pudiéramos, si no existiera el amor, si no pudiéramos diferenciar entre un estado feliz y un estado melancólico, pues entonces no saboreáramos distintos momentos, ¿no? No podríamos saborear el momento de la soledad. Un escritor siempre debe saber convivir con la soledad y poder, en ese estado, pues también, digamos, encontrarle sentido al tiempo que está viviendo. Luego vimos el ciní o la comparación. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer?